Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante. Amo al Señor porque inclina su oído hacia mí el día que lo invocó. Caminaré en presencia del Señor. 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 Amén. 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 pero todo está nombrado por eso hoy la iglesia no tiene una sola intención particular sino la de todos los difuntos los difuntos queridos recordados aquellos que no tienen quien les recuerde por eso hoy en esa expresión todos los santos están incluidos familiares amigos, aquellos que les hemos pedido también porque todo el mundo quiere que hoy les mencione sus difuntos, todos están mencionados en esta oración que empezamos recordamos también y damos gracias por el don de la vida de Carmen Teresa Montilva y del padre Giancarlos Medina Póveda que nos cumplen años y pedimos a Dios que nos ayude a ser capaces de entender que la muerte no es destrucción sino transformación pascual para la vida eterna pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados diciendo yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros nosotros oremos escucha Señor nuestras súplicas para que al confesar la resurrección de Jesucristo tu hijo se afiance también nuestra esperanza de que todos tus hijos resucitarán por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén lectura del libro de la sabiduría las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento los insensatos pensaban que los justos habían muerto que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción pero los justos están en paz la gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad después de breves sufrimientos recibirán una abundante recompensa pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable en el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos y el Señor reinará eternamente sobre ellos los que confían en el Señor comprenderán la verdad y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos palabra de Dios te amamos Señor espero ver la bondad del Señor espero ver la bondad del Señor el Señor es mi luz y mi salvación a quien voy a tenerle miedo el Señor es la defensa de mi vida quien podrá hacerme temblar lo único que pido lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida para disfrutar la bondad del Señor y estar continuamente en su presencia oye Señor mi voz y mis clamores y tenme compasión el Señor me dice que te busque y buscándote estoy no rechaces con cólera a tu siervo la bondad la bondad del Señor espero ver en esta misma vida ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía de la primera carta del apóstol San Juan hermanos nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos el que no ama permanece en la muerte el que odia a su hermano es un homicida y bien saben ustedes que ningún homicida tiene la vida eterna conocemos lo que es el amor en que Cristo dio su vida por nosotros así también debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos palabra de Dios Jesús es Jesús es Señor Jesús es Jesús es Señor Jesús es Jesús es Señor Aleluya 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 el Señor esté con ustedes y con el Espíritu lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda Entonces dirá el Rey a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron Enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme Los justos le contestarán entonces Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá, yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron Estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron Entonces ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará, yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Por estas palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados Amén Queridos hermanos todos en el Señor Jesús Hoy la Iglesia, desde hace muchos siglos, conmemora a los fieles difuntos Conmemorar significa hacer memoria de los fieles difuntos Y generalmente nosotros solemos en cada una de nuestras Eucaristías Recordar a todos los difuntos y a algunos de una manera particular Porque ha muerto ese día o porque celebra algún aniversario de su fallecimiento Y nosotros lo hacemos en la Iglesia, en la liturgia Siempre en el marco de dos ideas importantes Una, la pasión, muerte y resurrección de Cristo Y segundo, la idea de que nosotros creemos en la vida Nosotros no celebramos o recordamos a los difuntos Por una especie de superstición O de miedo O quien sabe qué Sino porque el que ha pasado ya la experiencia de la muerte Tiene que ser recordado en ese evento de transformación Dice San Pablo Para mí la vida es Cristo Y el morir es una ganancia No es fácil decirlo Quizás él lo estaba diciendo porque tenía cerca Quizás la experiencia del martirio Aunque después en la Carta a los Filipenses Después se tardó un poco más en esa experiencia Pero nosotros Y yo creo que es importante que un día como hoy De todos los difuntos Pues sin egoísmos Nosotros recordemos a todos los difuntos Hemos recibido yo cantidad de llamadas y de mensajes Monseñor, mencióneme de difuntos Si menciona uno tengo que mencionar a todos Incluyendo ellos los de mi familia Hoy todos los difuntos Pero quisiera insistir en tres cosas La primera de ellas ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos en la resurrección Nosotros no celebramos el día de los difuntos Por miedo A que nos salgan en la noche Eso es muy común en Venezuela Y en América Latina Y en todas partes En todas partes No hay que rezarle a los difuntos No vaya a ser que se nos aparezca de noche Y entonces nos asusten No, es que mejor es que haya Que rezar por él Porque hay un alma en pena Como que si estuvieran flotando por allí No La persona que muere Tal como nos dice hoy el Evangelio Se encontrará en el juicio con el Señor Y unos irán a la salvación Esperamos que todos O la inmensa mayoría Y otros irán a la condenación Pero no es que anden por ahí medio flotando No, miren Este es que es un alma en pena Eso es una expresión muy cultural Pero nosotros creemos En que quien muere Sencillamente Entra en una nueva dimensión De la vida eterna Que hemos recibido en el bautismo Porque creemos En la pasión Muerte y resurrección del Señor Si Cristo no se hubiera hecho hombre Hubiera tenido que hacer una serie de decretos Para la salvación Pero al hacerse hombre Aceptó también La muerte Como un hecho natural Pero para darle Un sentido muy especial Porque si Cristo no hubiera muerto Vana sería Si Cristo no hubiera resucitado Vana sería nuestra fe Nosotros creemos En un Cristo Dios que murió Como hombre Y murió Resucitó Para darnos la vida Segundo lugar Siempre que nosotros celebramos La Eucaristía Y recordamos a los difuntos Los recordamos Porque ellos Sencillamente Han entrado En una nueva dimensión Y los recordamos Con agradecimiento Los recordamos Porque bueno Estamos unidos también En el recuerdo Con ellos Y es cierto Como nos enseña El catecismo Que a lo mejor Algunos de ellos Están En el purgatorio Pero el purgatorio No significa que andan por ahí Volando O penando Como se suele decir Sino que necesitan La purificación Y por eso le pedimos A Dios Que en su misericordia Los reciba Los reciba En la plenitud De su reino Pero nosotros Cuando los recordamos Y pedimos a Dios Que perdone sus pecados Pero que sepa ver Sus buenas obras Es porque sabemos Que cada uno de nosotros Con sus deficiencias Con sus pecados Y con sus virtudes Ha recibido La semilla De la vida eterna Y hay que considerar La muerte Como eso Como un paso Como un paso Yo recuerdo Hace muchos años Hace muchos años Que murió Mi hermana En un accidente Y un día Hablando Con Con un familiar X Me decía Pero bueno ¿Por qué el Señor Se llevó a la Titi? Como le decíamos Se lo llevó Antes de tiempo Y dice Bueno eso es un misterio Nosotros no sabemos Segundo Me decía Y tú ¿Por qué ¿Por qué no le celebras Una misa? Y dice Mira Ya con una sola Eucaristía Que hubiera celebrado Que he celebrado muchas Por su Por su eterno descanso El Señor ya Si había que perdonarle Los pecados Se los perdonó Y si había que meterla En el cielo Ya la metió Esperamos que esté En el cielo Yo creo que está En el cielo Pero con una Una misa es suficiente Lo cual no significa Que uno no la recuerde Agradecida Con gratitud Por eso pedimos Por todos los difuntos Pero hay gente Que se 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 desespera Es que necesito Rezar por mi difunto Para que esté En el cielo Y cuánto tiempo Tiene que se murió Hace 50 años Y todos los meses Le mando a celebrar Una misa Entonces ahí no hay fe Ahí lo que hay es miedo Ahí lo que hay es superstición Lo que tiene que haber Es reconocimiento Y cuando yo Celebro la misa Por mi papá Por mi mamá Los recuerdos En la Eucaristía Porque ya murieron O mi hermana O mis abuelos O mis tíos O muchos amigos Sacerdotes Pues Yo no digo Que uno no sienta tristeza Porque bueno No quisiera tenerlos Aquí en la tierra Pero también lo hago Con certeza de fe En la resurrección Pero es que hay mucha gente Que Que se siente Triste Se siente abatida Se siente Menospreciada Por Dios Porque bueno Hace 50 años Se le murió el papá O la mamá O el ser querido Y Y Y la fe Y es verdad Nosotros Quisiéramos Que una persona No se muriera Ni nosotros No queremos morirnos Porque nos gusta Esta vida Sabrosa Pero es que nos olvidamos Que lo sabroso De esta vida Va a ser más sabroso En la eternidad Y aquí viene Una tercera idea Que yo creo Que es importante Que nosotros Tenemos que cambiar De actitud Frente a la muerte No hay que buscar La muerte No hay que desear La muerte Hay que entender De que nosotros Un día Vamos a morir Y entonces La conmemoración De los fieles Difuntos Nos recuerda El verdadero Significado De la muerte Que ya desde El bautismo Nosotros estamos Destinados A la vida Eterna Y es cuando Escuchamos la palabra De Dios Es para fortalecer Nuestra vida Eterna Y cuando participamos En la Eucaristía Es porque es Pan de vida Eterna Y cuando expresamos Nuestra fe Nos dice el Señor El que cree Tiene la vida Eterna Y entonces Tenemos la seguridad De la vida Eterna Y andamos Todavía por ir Pensando en tonterías De que si las almas Penan Que si me sale De noche Que si esto Que si aquello No Nosotros sabemos Que existe Un más allá De felicidad Algunos Lamentablemente Espero que no sean Muchos Yo creo en la Misericordia De Dios Pero Existe un Más allá También de Condenación Como nos lo dice Hoy el Evangelio Vamos a continuar Nuestra celebración Oramos por Todos los difuntos Hoy Por los que Nosotros siempre Recordamos Pero también Cantidad de difuntos Que no tienen Quien les prenda Ni siquiera una velita Ni siquiera se recuerdan Que se yo Porque Cantidad de personas Fíjense En estos meses Cómo han muerto Personas En otros países Y inmediatamente Llaman Usted conoce Por casualidad Fulano de tal Porque es que murió Avísale a alguno De sus familiares A veces mueren Sin que nadie Los llore Sin que nadie Los recuerde Hoy nosotros Recordamos a todos Todos Absolutamente A todos Y cuando digo Todos Es todos Es verdad Yo tengo mi lista De difuntos Cada uno De los que está aquí Ustedes Todos tenemos Nuestra lista De difuntos Pero los incorporamos A la gran legión De la comunión De los santos Es decir De los que están En la vida eterna Que ellos Lo que llamamos Solemos llamar Las almas del purgatorio Los que están En el purgatorio Los que están Ya en la plenitud Del cielo Intercedan por nosotros Para que seamos Capaces de caminar En la certeza De la resurrección Y de la vida eterna Amén Y ahora Sabiendo que Dios Nos escucha Pedimos por la iglesia Para que en este día Muestre Su figura De madre Consoladora De aquellos Que lloran A sus difuntos Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Para que todos Los difuntos De cada uno De nosotros En la plenitud Del reino Se conviertan También En intercesores De nosotros Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Para que le perdamos El miedo a la muerte Sin dejar de respetar Esa decisión Tan importante Que nos toca Vivir en algún momento De nuestra existencia Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todos aquellos Que lamentablemente Se creían dueños De la vida De la salud Y promueven La muerte La destrucción De los demás Para que se conviertan Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Y por todos Absolutamente Todos los difuntos Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Dios de la vida Y del amor Recibe nuestras peticiones Y haz que podamos Caminar al encuentro De tu Hijo Jesucristo Resucitado Nuestro Señor Amén Quiero Señor Mi vida Ofrecer Con ofrenda De amor Sacrificio Quiero Señor Mi vida A ti levantar Como ofrenda Viva ante tu altar Pues para adorar Fue que yo nací Haz de mí Tu querer Haz lo que está En tu corazón Y que cada día Yo pueda más y más Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado Señor Y en el momento De ofrecer este sacrificio De la iglesia Oremos hermanos A Dios Padre Todopoderoso Mira Señor Con bondad Las ofrendas Que te presentamos Por tus fieles difuntos Y recibelos En la gloria Con tu Hijo Jesucristo Al que nos unimos Por la celebración Del memorial De su amor Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Que es nuestro Dios Que es justo Y es necesario En verdad Es justo Darte gracias Y deber nuestro Glorificarte Padre Santo Porque si el morir Se debe al hombre El ser llamados A la vida Con Cristo Es obra gratuita De tu amor Ya que habiendo Puerto por el pecado Hemos sido redimidos Por la victoria De tu Hijo Por eso Por eso como los ángeles Te cantan en el cielo Así nosotros Te proclamamos En la tierra Entonando el himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Lleno está El cielo Y la tierra De tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana en el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Padre, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Y aquí está Jesucristo resucitado presente en la Eucaristía Él es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así Con María la Virgen, Madre de Dios, tu Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Sabiendo que el Dios en el que creemos es un Dios de vida Y que nos dio la resurrección como destino Gracias a su Hijo Jesucristo Podemos decir ahora Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la justicia y la paz en nuestros días Para que, ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz de Jesucristo Este con todos ustedes Y con tu Espíritu Ordeno de Dios Que quita el pecado del mundo De piedad Ordeno de Dios Que quita el pecado del mundo De piedad Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Y aquí está Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices porque podemos participar en su banquete Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Que el cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos protejan Y nos lleven Hasta la vida eterna Amén Decimos ahora todos juntos La oración para Recordar la presencia viva de Jesús Que nos visita Señor yo creo firmemente Que estás presente En la palabra Que proclamamos Y en la Eucaristía Que celebramos Creemos Que al escuchar Y asimilar la palabra Comulgamos contigo Porque recibimos el pan De la palabra de vida eterna Lo mismo cuando lo recibimos Tu cuerpo y tu sangre En la Eucaristía No lo podemos recibir en este momento De manera sacramental Pero has venido a nosotros Porque nos quieres Nos amas Y nos has convertido en hijos De tu Padre Dios Quédate con nosotros Señor Y danos la fuerza De tu vida Para caminar Hacia la eternidad Amén Palpita un corazón Queriendo ser amado Está en la Eucaristía Es Jesús sacramentador Amor de los amores Cantar de los cantares Oh Santa Eucaristía Manjar de los manjares Amor de los amores Cantar de los cantares Oh Santa Eucaristía Manjar de los manjares La hostia tiene alma La hostia tiene vida La hostia consagrada Es Cristo el pan de vida La hostia tiene alma La hostia tiene vida La hostia consagrada Es Cristo el pan de vida Es Cristo el pan de vida Amor de los amores Cantar de los cantares Oh Santa Eucaristía Oh Santa Eucaristía Manjar de los manjares Amor de los amores Cantar de los cantares Oh Santa Eucaristía Oh Santa Eucaristía Manjar de los manjares Oremos Te pedimos Dios Todopoderoso Que nuestros hermanos difuntos Por cuya salvación hemos celebrado el misterio pascual Puedan llegar a la mansión de la luz y de la paz Por Jesucristo nuestro Señor Este próximo jueves Como ya lo hemos indicado Pues comenzará la paulatina apertura de los templos Y de los lugares para la evangelización Con una serie de normas Que ya han sido publicadas Con el cuidado Por supuesto la atención El uso del tapabocas La distancia personal No hablamos de distanciamiento social Porque eso es discriminatorio Si distanciamiento De al menos un metro y medio Dos metros Pero yo les pido a todos que cumplamos Por el bien de todos Fíjense Nosotros nos estamos arriesgando A abrir los templos Cuando en otras partes Ha recrudecido el COVID Y es que mucha gente piensa que es mentira Que es un invento de la prensa Le creen a cantidad de babosadas Que no sirven para nada Pero las verdaderas noticias No la creen Entonces yo les pido por favor Que cumplamos con todas las normas Solamente están permitidos Los templos parroquiales Otros templos no Si hay alguna capilla De religiosas O de algún grupo Tiene que pedir permiso Y veremos a ver Las condiciones Si están dadas o no están dadas Hasta ahora solamente Han pedido permiso dos De tantas capillas Que hay en la diócesis ¿Por qué? Porque Fíjense Si una capilla no caben Sino treinta personas Apenas podrán entrar Cinco o seis Para la celebración De acuerdo a las normas Que nos han dado Y que hemos aprobado Con la conferencia episcopal Entonces por favor Pidan la autorización Porque Para eso tenemos Los templos parroquiales Dos cositas importantes También Una es que Estamos pidiéndole A todos los sacerdotes Y Todos sus cooperadores Que el próximo viernes Tengamos Una jornada intensa Por ser primer viernes Al sagrado corazón De adoración al santísimo Desde tempranas horas De la mañana Hasta Que en cada parroquia Se pueda celebrar Por ejemplo En la frontera Ellos tienen una ley especial Que desde las diez de la mañana Hasta las tres de la tarde Porque si no hay toque de queda Pues tendrán que hacerlo Entre diez y cuarto Diez y media Y Dos y media de la tarde Y lo mismo la celebración Y otra cosa Para que ustedes lo vean Lo que son las contradicciones Entre el sábado y el domingo Después que anunciamos La apertura de los De De la posible apertura De los templos Yo empecé a recibir Sea whatsapp O noticias Enviadas por algunos Sacerdotes Algunos Y laicos Algunos Y uno o dos Obispos Que eran los que más Presionaban para que se abrieran Los templos Pero que ahora no quieren Porque se están dando cuenta Del peligro que hay No, seamos consecuentes Seamos consecuentes Si yo no estaba de acuerdo Pues Con obediencia Pero si yo estaba de acuerdo Ahora no manifiesten temores Ni miedos Ni Ni bueno Asustos ¿Por qué? Porque Lo que suceda en cada parroquia Lo que suceda en cada lugar De evangelización Lo que suceda en cada una De nuestras comunidades El responsable es el párroco Eso que quede bien claro Por eso cada párroco Tiene que tomar las medidas Pero todos los fieles El consejo pastoral El consejo económico Los equipos Son corresponsables Y no nos pongamos Y no nos pongamos Con las tonterías Que a veces nos dan Yo tengo derecho A ir a la Eucaristía Si tienes derecho Pero mira Hay unas normas Vamos a cumplirlas Nosotros en nuestras normas No quisimos poner Que los mayores O menores de edad Y los mayores no fueran Sino que se consideraran Conciencia Pero eso si Cumplamos esa norma No solamente allí Lamentablemente Nunca han cerrado Las licorerías Porque el día Que cierren la licorería El gobierno Ese día cae Porque todo el mundo Le tiene miedo A la venta de licorería Y entonces dicen No es que el obispo Está en contra de la rumba Los obispos Los curas Están en contra de la rumba No nosotros No estamos en contra De la fiesta Lo que estamos en contra Es de la inmoralidad Que hay detrás De todo eso Por eso Tomemos en cuenta Estas indicaciones Y seamos obedientes El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les acompaña Y les proteja Siempre A saber Que gracias a la muerte Y resurrección De Jesucristo Somos testigos Y caminantes Hacia la vida eterna Podemos ir en paz Feliz día para todos Junto a ti María Como un niño Quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me dudes Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Madre 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 Madre